Vos llegaste de un viaje a Europa, hace poco tiempo, cinco o seis días, y viste algo en Europa y lo trasmaste en el papel. La Argentina que no comprende a los extranjeros. A ver, puntualmente, ¿qué tiene que entender un talo que no entiende la Argentina, un español o un francés? Bueno, primero déjame decir, Martín, que esto es un poco el concepto fundamental del oficio, ¿no? Nuestro que los viejos... Ahí tenemos, la Argentina que a los europeos les cuesta entender. Observen la dimensión del artículo, una página entera en el sector opinión, eso es ser un editorialista, es tener un peso con la opinión. No cualquiera escribe una nota y la autoridad de Negri dice, firmala. La firma es un privilegio. Hablando de privilegios, yo he tenido un enorme, que fue el de tener grandes maestros del periodismo en la redacción del día. En una época en la que las redacciones vibraban con otra frecuencia, con otro ritmo, con otro clima, y lo que las caracterizaba esencialmente era que había viejos periodistas que asumían su rol como maestros de los pibes que ingresaban. Y yo alcancé a agarrar esa etapa y tuve grandes maestros. Algunos, como Marcelo Tati, que voy a estar con nosotros. Esos maestros te decían, mira, pibe, el periodismo son cuatro verbos, cuatro verbos en infinitivo. Ir, ver, volver y contar. Esos cuatro. Ir, ver, volver y contar. Tan simple y tan complejo como eso. Y un poco esta columna tiene que ver con eso. Ir, ver, volver y contar. La columna de opinión es un género en el periodismo y seguramente no el más importante. Es un género que incorpora los ingredientes de la interpretación propia, del matiz personal, de la mirada propia sobre las cosas y de la opinión, naturalmente. Lo cual tiene su valor, sin duda, cuando uno desde este lugar aporta a una conversación pública. Pero digo que no es el más importante porque la esencia del periodismo está en la crónica. Está en contar y en reflejar la realidad de la manera más aproximada, más fiel a lo que el periodista ve. Y hago un poco estos subrayados básicos porque hoy estamos en una etapa del periodismo en la que estas cosas esenciales parecen como desdibujadas o perdidas. Hoy la opinión parece estar por encima de cualquier otra cosa en el periodismo. Lo que vemos cotidiana y permanentemente es un exceso de opinión en el periodismo. Mucho antes que la crónica fiel y el esfuerzo por reflejar la realidad de una manera rigurosa, de una manera precisa, de una manera original. Bueno, entonces a mí cuando me proponen conversar sobre periodismo siempre empiezo por rescatar estos valores esenciales, estos cuatro verbos básicos. Y esta cosa de rigor, que es quizá la columna vertebral del buen periodismo, de recoger la información con la mayor aproximación posible, con la mayor precisión, y que en eso haya una preocupación central del que ejerce el oficio. Me parece que este esfuerzo hoy aparece un poco diluido, desdibujado. Ahora vamos a plantear sobre eso. Brevemente, para que vayan a buscar en el link la nota, en Europa qué ven de la Argentina hoy, del fenómeno Milley, porque vos apelás a algo básico que seguramente nos ha dicho cada uno de nuestros padres en casa, utiliza el sentido común, sé sensato, y es lo que propones en la última línea. ¿Por qué nos hacemos los raros, los estabagantes, los argentinos, y podríamos probar con la sensatez a ver cómo nos va? Yo lo que percibí es esto. Yo, en unos días de vacaciones, con lo cual tampoco podemos pecar de especialistas, pero tuve la suerte de encontrarme con varios amigos, con algunos argentinos que viven en Italia, en Francia desde hace mucho, y en todos lados, y con algunos engolpeos, que todos preguntaban mucho. El fenómeno de Milley está generando curiosidad en el mundo, por buenas o por malas razones, pero lo cierto es que está generando intriga, curiosidad, interrogantes, y entonces, esto que por ahí hace unos años no era tan frecuente, que era que te preguntaran por la Argentina, durante muchos años los argentinos estuvimos fuera del mundo, y no éramos un caso de interés en el mundo, hoy, ya digo, por buenas o por malas razones, empezamos a hacer un caso de interés. Entonces, la primera cosa que percibí es una gran atracción. ¿Qué es Milley? ¿Cómo se explica Milley? ¿Qué está pasando? ¿Por qué les ha pasado esto? ¿Por qué han dado semejante giro? Bueno, todas estas preguntas atraviesan la conversación con cualquier europeo, ya digo, argentino viviendo allá desde hace muchos años. Y en esa conversación, lo que uno nota muy rápidamente, es que hay cosas que les cuesta entender. Por ejemplo, ahora ha habido una gran polémica por la instrumentación de un protocolo anti-piquetes, de una cosa, pero es que siempre es cómico. ¿Y antes cómo era? Porque el control de la vía pública, del espacio público, y el orden público, son una cuestión, en cualquier país civilizado, básica, y negociable. Y no es ni de izquierda ni de derecha. Uno lo ve en la Italia ahora de Meloni, pero ocurría lo mismo en la Italia de la izquierda, ¿no? Y lo ve en la España de Sánchez, de la misma manera que existía antes, en la España de Arnaldo o de Rajoy. Estas cosas no pasan, digamos, los países estables, las democracias en construidas estables, se han acostumbrado a que los cambios son de matices y de pequeños grados, pero no de cimbronazos y de volantazos de un extremo al otro. Y una de las cosas que se asume como natural es esta, que el orden público, yo vi cosas que parecen contadas al revés, a un argentino parece una exageración estrategótica. En la Plaza de España, por ejemplo, me lo le mostré, más emblemático de Roma, en las Escalinatas, una fuente de ellos... La policía, cada 15 o 20 minutos, va un policía uniformado con un silbato diciéndole a la gente que se levante porque está prohibido sentarse. en el borde de la fuente y comiendo en las Escalinatas. Porque eso hacía cuidarnos de un lugar que además es patrimonio de la humanidad. Y acá contar que la policía levanta parece hablar de... Bueno, después es la educación. Yo estuve justo en una semana muy particular en Italia, en la que casi se paraliza el país porque los chicos de la escuela secundaria, los que terminan la escuela secundaria, rinden, para mí es una cosa novedosa, mucho que lo están conociendo. No serán, quizás, lo que en Italia se llama la maturidad. Es el examen de la madurez. Es un examen absolutamente exigente, muy difícil, que es indispensable para obtener el título de... Y demuestra si están preparados o no para el próximo escalón. Exacto. Y es un examen que integra todo lo que aprendieron durante la escuela secundaria. Entonces, las familias lo viven con muchísima ansiedad, con muchísima tensión, porque en eso se juega que el chico pueda ir a la universidad. Y entonces, cuando vi eso, que además la televisión lo reflejaba, los diarios, pregunté un poco, bueno, ese es un sistema que Italia tiene desde la década del 20 y que lo instrumentó el fachismo, lo instrumentó Mussolini. Ahora, sin embargo, lo consideran una buena cosa, lo consideran una garantía de la calidad educativa y, por lo tanto, lo han mantenido, a pesar de que eso quede como una rémola, no lo ven como una rémola del fachismo, sino como una cosa así, que la puso Mussolini. La adoptaron como una política de Estado. Entonces, a partir de eso, me pregunté, ¿cómo es el sistema de la escuela secundaria? ¿Cómo es el sistema de ingreso a la universidad? ¿Cómo es el sistema de financiamiento a la universidad? Y lo que ves es que nosotros tenemos un modelo que no tiene paragones del mundo. Ya digo, en Italia, en Francia, en sociedades más inclinadas al estatismo, como la francesa o menos como la alemana, lo que uno ve es que la calidad educativa, las condiciones de exigencia, como este tipo de exámenes, me explicaban que en Francia tienen algo que se llama de otra manera, pero es muy similar. ¿El ingreso a la universidad es absolutamente exigente y requiere de una preparación que los últimos dos años de la escuela secundaria están prácticamente dedicados por los chicos a prepararse para ese examen? En fin, y esto, en la Argentina hemos pegado en algún momento un volatazo... El debate de hoy es si está bien o está mal, quedará el criterio de cada uno, esto de que va a quedar prohibido un despedir de año. ¿Vas a rendir algunos consejos, algunos temas, algunas materias? Estamos discutiendo esto a ver si está bien que se exija o no que exija. Cuando vos le contás esto a uno de los peores, usted dice, me cuesta entenderlo. Me cuesta entender que la universidad sea de ingreso irrestrito, pero que uno elige la carrera, porque hay algunas carreras que estimulan, otras que no, algunas que tienen un escalón más alto, otras menos según las demandas estratégicas que se fijan los países. Bueno, esto es, ya digo, es una ideología en sentido común, no es una ideología de izquierdas o de derechas. El mundo está como en otro estadio de discusión, ¿no? Bueno, lo mismo cuando ponés la lupa o la conversación gira hacia el económico, y entonces te preguntan, ¿cómo conviven con una inflación? Y ahora están festejando que tienen una inflación del 5% mensual. Dicen, parece que si tienen un 3% anual ya les parece insoportable, ¿no? Cuando vos decís que en Argentina, por ejemplo, desapareció la moneda, la moneda física, ¿no? Nosotros, ¿quién tiene una moneda de metal, que es una de un pocillo? Una de un peso ya, cuando, en cualquier país, la moneda de, la unidad, es una moneda de un euro, es una moneda de un euro, tiene peso, te asegura, o un transporte público, o un bocadillo, un reflejo. Y acá, no, la moneda no existe. El billete más grande que tenemos es de 10 euros. Ahora, si alguno vio, porque no existen, el de 10.000 equivale a 10 euros. El billete más grande. Todas estas cosas... Ahora están en 20.000. Ahora están en 20.000. Ahora están en 20.000. Entonces, estas cosas que pueden parecer pequeñeses, que algunas son anecdóticas, si se quiere, pero nos remiten a esto de lo difícil que es entender a la Argentina del mundo, y cómo nos hemos ido apartando de cosas, ya digo, que el mundo tiene asumidas como de sentido común, como naturales. Bueno, un poco de esto que lo hemos tratado de hacer. Bien. Lo que quiera ahondar se publicó el último 5 de junio, jueves 5 de junio, en el diario La Nación. Pero a todos ustedes los hemos convocado para una celebración tardía del Día del Periodista. El 7 de junio se festeja en la Argentina, se celebra el Día del Periodista, la Gaceta de Buenos Aires, 1810. Bueno, una historia que muchos recordarán de la primaria o de la secundaria. Cuatro verdes dijiste para ser periodista. Pero estás canoso, estás más grande, y hay un montón de chicos que dicen yo al leerlo a Luciano Román y todo ese fangote de reglones. Mis hijos. ¡Miró! Si tus hijos no te dan bien, ¿qué esperás del resto? ¿Cómo hacés para seducir en la era del click? Donde todo es, me gusta, el reel, la red social, todo tiene que durar más de 30 segundos, sea mucho tiempo. ¿Cómo hacés? Sin duda es muy complejo. Estamos atravesando un tiempo en el que todo se reconfigura, ¿no? Cuando digo todo, los hábitos de lectura, por supuesto, pero también los modos de relacionarnos, los modos de conversar. La transformación y la reconfiguración de cada una de esas cosas también conviven con la conservación y el mantenimiento de viejas cosas esenciales, ¿no? Que a pesar de todo lo innovador en lo que estamos sumergidos y lo desafiante que nos parece la transformación, lo veloz que nos parece la transformación, a pesar de eso hay cosas esenciales que se mantienen, ¿no? Si podemos, desmayamos, porque acá hay público joven y algunos estudiantes de periodismo. ¿Cuáles son las cosas esenciales salvo el TikTok? Dejame leer un parrafito, traje un libro que yo recomiendo fervientemente a mis amigos, que se llama El infinito en un junco, de una filóloga española, Irene Vallejo. Y hoy tuve el gusto, Enrique Basla, que es uno de los grandes amigos de mi viejo y uno de los grandes maestros de Derecho en la Plata. Vino con Marcela, su señora, y Marcela me dijo que está leyendo este libro por una cita que yo había hecho en un artículo. Así que quiere decir que estas cosas las había... Y hay un pequeño parrafito, ¿no? Que cita Vallejo y dice En 1976, el escritor bomio Ised Sarajlik escribió un poema titulado Carta al año 2176, ¿no? Es una carta al futuro, a 200 años para adelante. Y el poema dice así ¿Qué? ¿Todavía escucháis a Mendelsohn? ¿Todavía recogéis margaritas y oléis el aroma de las flores? ¿Todavía celebráis los cumpleaños de los niños? ¿Todavía ponéis nombres de poetas a las calles? Y a mí, en los años setenta, de dos siglos atrás, me aseguraban que los tiempos de la poesía habían pasado. Al igual que el juego de las prendas, o leer las estrellas, o los bailes en casa de los rostos. Y yo, tonto, casi lo creí. ¿Qué nos dice? ¿Qué hay cosas que 200 años para adelante o 200 años para atrás? El gusto del aroma de las flores, de la lectura, del baile, de la conversación forman parte de valores esenciales que aún en medio de la transformación gigantesca se mantienen, ¿no? Y donde ponemos la lupa. Es decir, los diarios se han transformado desde que nosotros empezamos en esa redacción donde daba vuelta a un escritorio que guardaba la máquina de la Onimiti, la Nexi con ochenta. La Nexi con ochenta y se escribían unas hojas pautadas. Yo empecé cuando no sabía escribir a máquina, entonces escribía con dos dedos, pero con una velocidad que fui adquisitendo porque el diario la hizo. Bueno, desde esa redacción a la de hoy parece haber pasado un tsunami, un tsunami de transformaciones. Y ha pasado un tsunami. Las redes son un tsunami, la internet, la tecnología. Ahora, sin embargo, hay algo, el aroma de las flores, el gusto por la lectura, el gusto por leer una buena historia, por conmoverte con un relato vívido, sensible, el de impactarte por una noticia fuerte. Los periodistas decimos que la primicia ya no existe. Sí, es cierto que no existe como la conocimos nosotros. Pero todavía el buen periodismo va a bucear en eso que, de alguna manera, el poder quiere ocultar, quiere disimular y trata de sacarle el velo. Y en eso sigue jugando la vieja esencia, el viejo espíritu del periodismo, ¿no? Hoy, yo te escuchaba, ¿cómo se titula una noticia ya recontra conocida? Mirá, te voy a dar un ejemplo. Me estaba preparando para venir acá. A las 4 de la tarde se conoció la primicia de que Juan de Artés fue condenado a 6 años de prisión por la justicia brasileña. Ya está la primicia. Yo ya la tuve en mi celular y mi hijo en una red social y alguien... Ya está. Vos estabas sentado a las 4 de la tarde después de almorzar el día de la nación tirando pautas para armar la tapa. ¿Cómo competís contra eso? Para que mañana a la mañana las señoras que están aquí le digan al Calicita ¿Me da la nación, por favor? ¿Qué le vas a dar de nuevo? Me acuerdo siempre de un título del Miami Herald, con el que trato de inspirarme sin mucha suerte en general. Yo estaba una vez en Miami, yo había ido a hacer un curso, cuando fue aquel caso, que debe de todo recordar, del crimen de Versace. Lo habían matado a Versace, un asesino, un tipo que lo pegó en la puerta de la casa. Y el tipo se fugó. Y estuvo como 15 o 20 días fugado y la policía había desplegado un operativo gigantesco en Bucla. Finalmente logran detectar dónde estaba y él sale armado y mata a dos policías en la huida. Y finalmente se mata, se suicida. Por supuesto era una historia en ese momento, yo no me acuerdo, pero debe de haber sido en el 99. Era una historia que seguía el mundo entero. Uno de los diseñadores más famosos. El crimen había sido conmocionante, la búsqueda del prófugo. Y esto había ocurrido muy temprano. El tipo lo detecta, ¡pum! mata a dos policías y después se pega un tiro. El Miami Jera, al día siguiente, tituló su mejor disparo. Su mejor disparo. La cuestión es que se había pegado a sí mismo, ¿no? Y yo digo, encontraron un título que reflejaba esa historia con una originalidad, con una potencia y al mismo tiempo con una audacia, porque también de un hombre a un de un asesino hay que decir que su mejor disparo es el que se mató a sí mismo. Bueno, era un título para las colecciones del periodismo. Y, ¿qué quiero decir con esta anécdota? Que siempre hay una forma de contar la historia, de titularla por supuesto, pero también de contarla de un modo que aún sabida esa historia, aún conocida, representa para uno una nueva perspectiva, una nueva forma de procesarla. Que esto también tiene que ver con la vieja esencia del periodismo, Martín. ¿Qué es la crítica de cine? Si no eso... Vos fuiste a ver la película. Tenés tu propia opinión de la película. Sabés cómo empieza y cómo termina. Pero al otro día querés ver qué dice el crítico de cine, porque probablemente haya visto algo que a vos te acabó. Yo creo que el privilegio de engancharlo a Alejandro Castañeda en la curva que iba a la cocina en el diálogo. Venía y a mí le gustó. ¿Por qué le pegaste tanto? Bueno, no, bueno, está mal hecha, Martín. No, son muy durmes. Bueno, pero esa discusión... Y en el fútbol. O sea, ¿qué es lo que a vos te ha distinguido sino una forma distinta, original, de calidad y creativa de contar lo que todos vimos? En el fútbol no solamente vimos el partido. Vimos la repetición de los goles desde todos los ángulos, desde el correr y la nave. Y sin embargo, al día siguiente, el diario nos puede aportar todavía una mirada diferente. Por supuesto, este margen se va haciendo cada vez más a gusto. Esta mirada compite ya el crítico de cine. Uno podría decir que es una especie de extinción. Hoy esa crítica de cine forma parte de la conversación en las redes sociales. Entonces, el cotejo que uno antes hacía de su propia impresión y de su propia mirada con la crítica de cine que se publicaba en el diario el día siguiente. Hoy la hace con Twitter, ¿no? Y ve qué dicen otros y va armando su... Bueno, aún así, yo creo, y no solamente yo, está medido, que cuando el periodismo ejerce su rol en el estándar de calidad que se espera del buen periodismo, hay para eso una mirada atenta de muchísima gente, ¿no? ¿Vos compartís el juicio de valor que el periodismo hoy ha perdido jerarquía, un don de distinción en la sociedad? Yo creo que, como todas las cosas, el periodismo está atravesado por una crisis profunda. Creo que todas estas transformaciones han descolocado en muy buena medida al periodismo en su arquitectura tradicional. Y entonces, bueno, nos ponen un lugar en el que muchas veces no sabemos bien cómo pararnos. El periodismo frente a las redes, el periodismo frente a la digitalización, ahora el periodismo frente a la inteligencia artificial. Bueno, todo el tiempo tiene desafíos complejos que obligan a procesos de ensayo de error, de búsqueda, de correcciones, de ver cómo nos paramos. Bueno, todo eso fluye a una velocidad que hace que sea muy difícil procesar los cambios. Hace 20 años, me acuerdo que estaba en el día todavía cuando empezó a instalarse esto de que los diarios en su versión digital permitieran la opinión de los lectores. Esto fue un gran debate en el periodismo tradicional y generaba interrogantes enormes, porque además rompía con un modelo absolutamente consolidado que era el de la edición periodística. O sea, esa opinión del lector digital que se producía en muchos casos de manera anónima, sin posibilidad de verificación, rompía el viejo modelo de la carta de lector. O sea, el correo de lectores, que en todos los diarios era una institución importante. Cuando yo empecé en la redacción, el primer trabajo que me dieron era sentarme en un escritorio, recibir la carta de lectores y verificarlas. Verificarla quería decir que la carta se mandaba, por supuesto con nombre y apellido, DNI y número de teléfono. Y entonces teníamos que llamar por teléfono, si usted fulano está, si nos mandó una carta al día, si, muy bien. Y se le hacía un tilde, la carta estaba verificada. Y entonces, recién allí, se decidía publicarla, además con un criterio de edición. Ahí le decíamos, miren, vamos a sacar el último párrafo, porque nos parece que tal cosa, o es muy larga, bueno, se editaba la carta. De golpe nos encontramos con que el lector ya no tenía que mandar la carta, ni el nombre, ni el DNI, ni el número de teléfono, sino que opinaba. Bueno, y eso fue un torrente que muchos decíamos, pero entonces esto arrasa con lo que tenemos entendido, que es el valor de la edición periodística. Bueno, hoy lo tenemos naturalizado, y no solamente lo tenemos naturalizado, hoy a formar parte, con riesgos, con problemas, pero es una herramienta rica para todos los diarios, aun cuando sigue siendo un tema de discusión. Y de hecho, bueno, la Argentina, Infobae, por ejemplo, ha tomado el criterio, y lo sostiene a día de hoy, de no aceptar opinión de los lectores, lo que refleja, y es un tema de debate en todos los congresos de periodismo. Es una postura. Bueno, y en la nación, también, con discusiones internas, hay columnistas que no aceptan y moralizar, no se puede comentar su columna. La gran mayoría sí. Pero bueno, algunos han establecido este criterio, lo cual también es motivo de discusión interna, pero quiero decir, nos hemos ido encontrando con cosas que nos empujaron a un lugar. Y asimilar esos cambios, bueno, todo el tiempo nos está corriendo la barra, todo el tiempo nos está planteando interrogantes nuevos, desafíos nuevos. Ahora, lo de la inteligencia artificial es, bueno, los diarios están empezando a incorporar inteligencia artificial para distintas cosas. Algunas que nos dejan pasmados. La nación acaba de incorporar, por ejemplo, un software de inteligencia artificial, que es un robot, que nos permite, bueno, hacer una serie de evaluaciones digital. Por ejemplo, te permite calificar a tus lectores, si son lectores habituales, lectores ocasionales, si dedican más de 15 minutos a la lectura de un texto, qué tipo de lecturas prefieres. Bueno, en fin, te permite hacer un diagnóstico muy preciso, muy finito, muy riguroso de los lectores. Ahora, tiene una herramienta, ese software, que juzga la nota, digamos, esta columna, yo pongo evaluación de contenido, que es una de las solapas de este software, y en 5 segundos, no se toma, me hace una devolución en general impiadosa del texto. Y te dice, no, es un texto cejado, debería tener más ecualidad. No solamente es una evaluación técnica. ¿Te duele? ¿Te duele? Sí, conmigo es bastante veneno. Pero sí, muchas veces, no es solamente una evaluación técnica, porque evalúa la sintaxis, la ortografía, por supuesto, pero también con valoraciones subjetivas. Te dice cosas como, hace un análisis perpicaz, por ejemplo, o aporta perspectivas originales. Son cosas que... Y es un robot. Bueno, Clarín ahora ha incorporado una herramienta muy novedosa, que cualquier nota a la que uno se meta, por una herramienta de inteligencia artificial, puede titar y te la resume, en lugar de leer un texto de 14 de Ricardo, te lo resume en un párrafo, o te dice de qué se trata. No sé, vos como lector podés interactuar ya, y entonces la inteligencia artificial te permite distintos estadios de lectura, digamos. Si vos vas a leer la nota completa o querés solamente un resumen, o querés ver las fuentes que se citan en la nota, entonces te da un listado de las fuentes citadas. Bueno, estamos. Y ahora en los congresos internacionales de periodismo, de lo que se está hablando es de que los medios, en realidad, vamos a producir contenidos, ya no para un diario o para una plataforma de papel o para una plataforma digital, sino para un robot, y que la generación de mis nietos le va a decir al robot, a ver cómo es esto de la dolarización. Y entonces el robot le va a contar lo que es. Y se lo va a contar de acuerdo al nivel, va a haber contenido para jóvenes, para adultos, para economistas, para abogados, para cada vez más segmentado, más específico. Entonces, si uno es abogado, los contenidos que le va a filtrar el robot son los que tienen que ver con su perspectiva, con su formación. Bueno, nos estamos deslumbrando, maravillando y haciendo malabares para entender y para incorporar estas cosas, y para conjugarlas con la vieja esencia. ¿Te genera temor que la inteligencia artificial sea como este panel que cubre todo y no deja ningún resquicio? ¿O van a seguir apareciendo títulos como el de Miami Herald y esa manera original de mirar un partido de fútbol o un viaje por Europa o la realidad política de un país? Yo creo que sí. Creo que, aun cuando veo también con enorme asombro que las máquinas cada vez van pareciendo más humanas, no sé si han hecho la experiencia, pero vale la pena hacerla de interactuar con el chat chipití. El chat chipití no solamente que uno le pregunta cualquier cosa y le devuelve información en general confiable, pero también le devuelve sensaciones subjetivas. Bueno, ahora en el New York Times un periodista que le dio una nota de toda una larga conversación con el chat chipití de una situación personal donde le planteó el dilema de su divorcio. Y yo vi como el chat chipití le devolvía casi con una perspectiva de amigo sensible y le decía cosas como, bueno, tenés que ser fuerte, tenés que mirar esto con otra sensibilidad y tratar de comprender, y entonces dice que le dijo cosas que no le había dicho ningún psicólogo y ningún amigo. Bueno, con lo cual vamos descubriendo que las máquinas también tienen esta fibra sensible. Con lo cual, digo por eso, la capacidad de asombro, sin embargo, uno entiende a creer que no van a poder reemplazar esto de las cosas esenciales, la capacidad de emocionarse frente a determinadas cosas, la capacidad de sorpresa del hombre, la sensibilidad para percibir determinados matices de la vida humana. Bueno, hay un componente de lo humano que muy difícilmente... Entonces ahí es donde está el gran desafío, bueno, la capacidad del hombre, el talento del hombre y la sensibilidad del hombre para articular el aporte que pueda hacer la tecnología en algo superador y mejor. Pero ese desafío para el hombre siempre va a existir. A ver si podemos dejar una semillita. Termina la conferencia, la gente joven vuelve a su casa, dice la verdad, piola Román, ¿eh? Habló bien, me entretuvo, no me aburrí, algo me traje. Y aquí sé lo que tienes que decir. Algo me traje. Yo mañana si no estoy en las redes no existo. No existo. No existo en lo social, no existo para ganarme una chica, no existo para el grupo de pertenencia del club, no existo. Y mucho más si estoy esperando periodismo. ¿Qué le decimos? Y es que yo no creo que se trate de no estar en las redes. Para el que entiende que ahí hay un campo fértil y un campo... Yo no estoy en las redes y no lo digo con orgullo, lo digo con una limitación. Yo no estoy porque generacionalmente he quedado un poco rezagado, porque, bueno, tengo un modo de trabajar, un modo de conectarme con mi oficio que hace que las redes no... Sin embargo, por supuesto que miro y encuentro son muchas cosas también valiosas, con lo cual me parece que estas generalizaciones de que las redes han venido a arrasar, no, han venido a ampliar un poco las fronteras de la comunicación, con riesgos enormes pero también con enormes virtudes y potencialidades y posibilidades de enriquecimiento y de aporte. De manera que yo creo que, como todas las cosas, esto tan viejo como que el martillo puede servir para clavar un clavo y levantar una pared o para pegarle al vecino. Eso depende de cómo uno lo utilice. Las herramientas en sí nunca son esencialmente buenas o esencialmente malas, ¿no? Depende del criterio, de la inteligencia, de la sensatez con la que uno las utilice. Dos claras dinamidad moneda. Quiero que le hables a los que sí están estudiando periodismo, los jóvenes que hoy están acá, o que se van a enterar por las redes cuando subamos algún pedacito porque lo vamos a hacer gracias a Laura que está trabajando en eso. Voy a estudiar periodismo. Si el 90%, y no exagero, no cobra mal. Cobra pésimo. Hay un 10% que cobra muy bien. Pero hay que ser un tipo tocado por la varita, con algo de suerte y con mucha capacidad. No estoy diciendo de la envidia. Pero la mayoría de la pelea era una redacción. Y no voy a poder pagar ni siquiera un alquiler. No algo de comprarme una casa. Un alquiler para vivir con mi novia. No voy a poder. Estudio periodismo. Mira, Martín, yo no lo enfocaría... Ahora tengo esa conversación en casa. Lo que obliga a tanto de ese que estudia periodismo. Y yo le digo que no. No estudie periodismo. Pero vos sufres así. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, primero porque yo fui formado en esta idea de que el periodismo, no digo nada nuevo, por supuesto, pero no requiere, a diferencia de otras profesiones, un título habilitante para ejercerlo. Pero es que hay una vieja tradición, y Marcelo Hortali a mí me la inculcó, si querés ser periodista estudia otra cosa y después ejerce el periodismo. El periodismo es un oficio que se puede aprender en las redacciones, que se puede aprender haciéndolo. Que la mejor forma de aprenderlo es haciéndolo, ¿no? En el Colegio Nacional estudiábamos filosofía con un viejo manual de introducción a la filosofía de un profesor español que había venido a la Argentina y se había destacado como profesor de filosofía. Yo escribí un viejo manual que se llamaba García Morente, Manuel García Morente, Introducción a la filosofía. Y siempre me quedó grabado el comienzo de ese manual. Se decía, yo... Dice, uno puede llegar a estudiar a la perfección la ciudad de París, estudiar su historia, su geografía, y llegar por esa vía a conocer en detalle con una memoria religiosa el nombre de cada parque, de cada calle, de cada momento, los años de fundación de cada barque o la idiosincrasia. Dice, nada de eso es comparable con la experiencia de caminar una tarde por París. Empiezo por acá, decía García Morente, porque yo le propongo en este curso no estudiar filosofía sino hacer filosofía, que es la mejor manera de aprenderla. A mí me quedó grabada ese de García Morente, pero bueno, en el periodismo la mejor manera de aprenderlo es haciéndolo. De manera que yo creo que hay muchas carreras, economía, derecho, historia, letras, que pueden ser una enorme base, una gran base formativa para el ejercicio del periodismo. Dicho esto, también digo que ahora, por esto que hablamos antes, por la mayor complejidad tecnológica que implica el ejercicio del periodismo, por la transformación que ha habido en las redacciones, donde ya no existe esto que yo decía antes, de un hortali que te llamaba y te decía, pibes, vení, esto que pusiste al final va al principio, a mi goberna y va al corpete. Y te agarraba con un lápiz y te enseñaba, esto por falta de tiempo, por un clima y un ecosistema distinto en el que se desarrollan hoy las redacciones, no existe más. Con lo cual, yo creo que la carrera del periodismo es, en muchas universidades, es una alternativa muy válida, ¿no? Y hay, de hecho, universidades con muy buenas carreras de periodismo, lo cual tampoco sería tan categórico, no tan categórico. Pero no nos entraría en la cuestión económica, Martín, porque es cierto, el periodismo es una profesión degradada lamentablemente, pero también muchas otras en la Argentina son profesiones degradadas. Lo mismo podría decirse de un médico, ¿no? antes, hace treinta o cuarenta años, el tipo, Diego Baritz, lo puede atestiguar, el tipo de ser recibida de médico, que podía ir mejor o peor, pero sabía que ese título le garantizaba un determinado estatus laboral, profesional, una perspectiva. Hoy, esa garantía no existe. Hoy, un médico corre con una guardia en otra para pagar el alquiler. Y pasa en la abogacía y pasa, bueno, salvo algunas profesiones que por fenómenos particulares tienen una inserción laboral más sencilla. La Argentina está atravesada por esta crisis y esta degradación. Los mercados laborales están destruidos. De manera que yo le diría a ese, le digo a Aurilia cuando me preguntan, digo, seguí tu intuición, seguí tu entusiasmo, seguí tu pasión. Si eso va por el periodismo, que vaya por el periodismo. Si eso va por otro lado. Y también esa pasión uno la va encontrando en el camino, ¿no? Yo también por mi propia experiencia tengo aprendido esto. Yo estoy de derecho convencido de que iba a ser abogado. Mi padre era abogado. Mi camino estaba un poco ahí, bueno. Y en alguna vuelta de la carecita empecé y encontré mi pasión y mi entusiasmo y mi oficio en el periodismo. Me adelantaste a la última pregunta. No, no, no. Me adelantaste. Igual, por eso es lo que hacemos los periódicos. Contestamos a nosotros mismos. La última pregunta es, con una mano en el corazón. ¿Elegiste bien? Sí, definitivamente sí. Sí, porque encontré una profesión con la que he podido satisfacer algo que es esencial para el ejercicio del periodismo, que es el espíritu de curiosidad. Los periodistas somos esencialmente personas curiosas. Y encontré un oficio que me apasiona, que me gusta, que me ha permitido forjar una carrera con acto, con bajo, con aciertos, con errores, con amarguras, por supuesto, pero también con enormes alegrías y satisfacciones. Una carrera que me ha permitido descubrir y aproximarme a mundos muy distintos. Que me ha permitido conocer el mundo. Que me ha permitido hacer entrevistas que me han enseñado muchísimo. Que me ha permitido pertenecer a grupos profesionales de muy grande calidad. Como yo decía, yo soy un agradecido al día. Bueno, no solamente porque ahí forjé mi profesión y estuve 30 años en la redacción del día, sino porque la redacción del día a la que yo me integré cuando tenía 18 años era un lugar de grandes tipos, de grandes cabezas, de tipos brillantes, inteligentes, comprometidos, apasionados. Bueno, y esa atmósfera, ese clima del trabajo. Y hoy lo encuentro en la nación, en otro tiempo, en otro tiempo de la profesión, en otro tiempo de la Argentina, pero también, con mucho agradecimiento, siento pertenencia a un lugar de muy alto estándar profesional, con tipos muy capaces, con tipos con los que uno aprende, con los que uno discute desde un lugar muy constructivo. De manera que soy muy agradecido a un oficio que, además, me ha permitido vivir y sostener una familia, porque, bueno, quizás sea el último eslabón de una generación de periodistas que pudimos vivir dentro de uno. Y eso no es poco. Hoy, a un periodista, como vos decís, le cuesta mucho. Le cuesta mucho a muchos otros profesionales en la Argentina. Yo, afortunadamente, agarré una etapa de periodismo en la que todavía se podía vivir en el periodismo. Si alguien va a hacer una pregunta, no hay ningún problema. Si alguien quiere generar alguna curiosidad, que a mí no se me haya ocurrido. Pero antes de eso, pase o no, le damos un aplauso a generar una atmósfera, un clima. Aplausos. 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 Aplausos.